Y los medios de comunicación están hoy casi como un día de fiesta con un fallo judicial. Realmente lamentable cuando uno, alguien que sea abogado y que mire un poquito y que lea, se va a dar cuenta la barbaridad, la atrocidad que es ese fallo judicial. Y me refiero concretamente al fallo que condena a Lázaro Báez a prisión a creo 12 años, por supuesta evasión impositiva. Bueno, ¿saben cuál es la diferencia que hay entre Gianfranco Macri y Lázaro Báez? Que Gianfranco Macri tuvo entrada al blanquero y Lázaro Báez no. Yo no sé si había evasión impositiva, no me interesa saberlo, ni soy el abogado defensor de Lázaro Báez. Pero lo que sí quiero decir con todas las letras, que seguimos en la Argentina de hoy con una justicia que lleva adelante el de UFER y que utiliza la justicia para la persecución política, la persecución empresarial. ¿Y sabe por qué lo condenan a Lázaro Báez? Miren, ¿por qué es morocho? ¿Por qué es morocho? ¿Por qué es de teso oscura? ¿Por qué era amigo de Néstor Kirchner? ¿Por qué no forma parte del círculo áulico del poder ni nunca lo formó? Integran los empresarios top de la Argentina, muchos de ellos relacionados a los medios de comunicación. Y cuando uno mira el fallo, porque en definitiva lo condenan por eso, por evasión impositiva. ¿Por qué no a Gianfranco Macri? No lo condenan. No lo condenan.